Cantaré de tu amor Señor, por eso en esta tarde Señor Toma el corazón en su amor Aunque no tenga fuerza Señor, aleluya, gloria a Dios Me mando mis manos Él está aquí en esta tarde Aunque tenga mil problemas Gloria a Dios Cuando llevando mis manos Él comenzó a sentir Una acción que me hace cantar Cuando llevando mis manos Él comenzó a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Descárgase más Nuevas fuerzas Tu piedad Todo esto es posible Todo esto es posible Levanto mis manos De las cadenas de la paz Cuando el Señor se devolve Es la utilidad Veremos todos los que estén Y mi boca llenará de risa Y mi labio te alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Y mi boca llenará de risa Y mi labio te alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, mi amor Dios te ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, mi amor Me gozaré Le ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y así como David lanzaba Y así como David cantaba Y así como David fluía En su presencia Y así como David lanzaba Nací como David cantaba Nací como David fluía En tu presencia Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Te arreglaré para mi valor Me he hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Te arreglaré para mi valor Te arreglaré para mi valor Me he hecho libre Así como David cantaba Nací como David cantaba Nací como David fluía En tu presencia Y así como David cantaba Y así como David cantaba Y así como David fluía En tu presencia Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, te arreglaré Te arreglaré para mi valor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, te arreglaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Aquí hay una lucha tremenda El Espíritu de Dios es aquí Y dale vida Y dale vida Dale vida a los que tienen sed A los que recibieron esta palabra Señor